En 40 años, Codelco aportó al Estado más de 24 mil millones de dólares por concepto de la ley conocida como reservada del cobre, que establece que el 10% de los ingresos por ventas del metal rojo y sus subproductos financiarán a las Fuerzas Armadas. En 2015, por primera vez, la cuprífera arrojó pérdidas cerrando el año con una merma contable de 1.492 millones de dólares. Este año el escenario cambió aún más. La estatal suma ya pérdidas por 18 millones de dólares, lo que ante la ausencia de excedentes y con un balance aún negativo a septiembre, obligó a la estatal a recurrir al endeudamiento para hacer frente a sus compromisos de caja. Señalar nuestra más profunda preocupación por el Estado financiero en la cual se encuentra la corporación, porque si bien es cierto, en este trimestre refleja cifras que son positivas, el balance total de lo que va corrido del año es negativo. No tenemos una claridad respecto de nuestro gobierno en materia de la capitalización de Codelco, que es muy importante para nuestras regiones, particularmente para llevar adelante los proyectos estructurales. Estamos pensando en Rajo Inca, que viene a dar viabilidad al proyecto El Salvador para poder concretar y finalizar todas las obras de Chucky Subterráneo y así también en el teniente. Y en nada estamos de acuerdo en que aquí se haya obligado a Codelco a endeudarse para cumplir los compromisos referidos a la ley reservada del cobre. Nosotros lo hemos señalado, la democracia cristiana ha presentado alternativas para modificar esta ley reservada del cobre. Lo que hemos señalado es que hoy día esta ley tiene aposado una cantidad importante de recursos que deberíamos destinarlo a la capitalización, deberíamos destinarlo a salud, deberíamos destinarlo a educación, pero también hoy día hacer un debate mucho más claro respecto de la transparencia en la que se utilizan los fondos por parte de las Fuerzas Armadas y de tener claramente un sistema de financiamiento distinto. Si Codelco empieza ahora a endeudarse para pagar un 10% que no son de las utilidades, son de las ventas, estamos estrangulando la principal empresa del Estado. ¿Qué queremos? Que la privada que está en la competencia se quede muy bien y la nuestra, que es Codelco, cada vez tenga más dificultades. Creo que llegó la hora en que se abra el debate de cómo se debe financiar, porque obviamente hay que financiar, nadie impide que hayan colectas, ni ninguna, qué sé yo, tarreo para financiar las tareas estratégicas de las Fuerzas Armadas, pero hagámoslo por ley, será a un año o a dos años, no importa, veámoslo, pero no cargándole a la eficacia, porque eso es lo que luego medimos cuando hay utilidades o no, que tenga la principal empresa del Estado. Incluso, nosotros vamos más lejos, creemos que ahora que en lo que es la gran minería volvamos a discutir la renacionalización. Esta ley se tiene que terminar, esto tiene que estar en el área nacional. Ahora, Codelco atraviesa por un momento grave, porque el precio del cobre ha estado bajo, no obstante ha subido en las últimas semanas, lo que es positivo para el país, pero evidentemente que Codelco tiene que ser una compañía independiente, en donde no tenga que darle obligadamente el 10% de sus ventas a la ley reservada. Eso es imposible para cualquier compañía del mundo. Entonces, eso se tiene que terminar y Codelco debe gestionarse por sí misma, como una empresa, no es cierto, del Estado, pero por sí misma. Entre los gastos cubiertos por Codelco con dos bonos emitidos en 2015 y la actualidad, están los compromisos de caja y el cumplimiento mensual de los pagos por concepto de ley reservada del cobre. Los bonos totalizan una colocación de deuda por 2.400 millones de dólares.